Es una audiencia donde Fiscalía solicitaba una prórroga de 21 días corridos a los efectos de que se produzca una prueba que es definitoria para la causa, cuál es la pericial contable que precisara qué se ha hecho con este dinero, quién lo ha percibido, con qué autorización y en qué se ha invertido este dinero a los efectos de concluir si la conducta imputada es o no delictiva. ¿Qué resultado justamente se ha hecho lugar? ¿Las partes que han opinado también a lo largo de la audiencia? La jueza ha dispuesto ese plazo que nosotros pedíamos de 21 días corridos, no ha accedido, y inexplicablemente en contra del consentimiento del Ministerio Público y Fiscal y de las partes, ha dispuesto un plazo de 10 días. O sea, explico, en la audiencia el Ministerio Público y todas las defensas estaban de acuerdo en que esa prueba se produjera y que se respetara el plazo que habíamos determinado por virtud del artículo 266 de la ley 1851 o segundo párrafo de 30 días hábiles para iniciar y concluir esa prueba pericial. Esa prueba pericial, computando ese plazo, debería estar concluida, salvo que el perito de Fiscalía o de la Defensa solicitara algún otro plazo adicional, debería estar concluida la pericia el día 8 de abril. Como lo dije, inexplicablemente, o sea, el proceso acusatorio se basa en la contradicción. Si no hay contradicción, entiendo que los jueces no deben intervenir. Bueno, inexplicablemente, ha dispuesto que un plazo de 10 días para que nosotros concluyamos todo el proceso. ¿En cuanto a esta pericia, en la práctica, de qué se trata, por qué es tan importante? Bueno, es muy importante porque es, aclaro también, que el Ministerio Público en octubre logra captar parte de la documentación de qué se hizo con esos cobros, esas percepciones que se le cobraban por alquiler de cancha, distintos alquileres a particulares. Y lo que quiere ver el Ministerio Público y también las partes es ver qué se ha hecho con ese dinero, a dónde se ha invertido, por qué se ha cobrado y quién lo ha cobrado y a quién se le ha cobrado.